Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan o inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido es una semilla, un germen de realidad que se manifiesta en las tendencias. Interlinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias. Las noticias del mañana. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza, quizás te quieran atrapar con la incoherencia, pero sé que si somos más, no me... Ocho y cuatro de la mañana, estamos aquí en Tendencias, como todos los días, a partir de las ocho, aquí en Radio Cadena Eco, www.ecomedios.com, nuestra dirección de correo electrónico, también nos pueden ver, en este momento vamos a empezar, en este momento exactamente ahora, a transmitir en vivo desde Facebook. Aquí estamos también desde Twitter, en arrobaecomedios1220, y bueno, en YouTube también pueden encontrar este y los viejos programas de la radio. Bueno, Javi, perdón, paréntesis, acá en Facebook me parece que todavía no estamos listos para transmitir, así que empiecen en un ratito nomás. En un rato vamos a estar también con Adrián Mastronicola, dirigente de la Unión Cívica Radical, que nos va a estar visitando aquí en el piso para hablar de la actualidad del partido en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Bueno, es un simple anticipo lo que estoy haciendo, una suerte de venta, como decía Gerardo Sofovich, que había que presentar o anticipar las cosas de las que uno iba a hablar para atentar a la audiencia, para que se quede ahí enganchado. En este caso no sé si lo vamos a lograr, pero la idea de convocarlo a Adrián Mastronicola aquí al estudio de la radio es para hablar no sólo del partido radical en todo el país, ha habido ayer algunas noticias que tienen que ver con el partido o no, según quien las analice, que tienen que ver con la salida de algunos radicales del gobierno, la llegada de otros radicales al gabinete presidencial. Digo que tiene que ver con el partido o no, según quien lo analice, porque muchos dicen que estas llegadas del partido son del gobierno o de personas radicales al gobierno, son tratos o acuerdos personales entre el macrismo y las personas que asumen estos cargos, y no son institucionales, es decir, no está consensuado con el partido, tanto las líneas programáticas, quién va a ocupar tal o cual cartera, sino que son relaciones interpersonales, relaciones que tiene en este caso el funcionario que asume, por ejemplo, o que se va, con Mauricio Macri, o con parte de los que toman las decisiones en la mesa chica del macrismo, y no una decisión institucional del partido radical, en este caso socio de la alianza Cambiemos, con su otro socio, con su socio hoy por hoy en votos mayoritarios, que es el PRO. Bueno, esta discusión no es una discusión menor, porque habla del futuro del radicalismo. Nosotros ayer hablábamos con Luis Changui Cáceres, analizando este tema también, porque él está planteando una reunión estos días en Santa Fe, una reunión en la cual ha sido de amplia convocatoria, radicales de todos los colores, los que se pintan de amarillo, los que siguen pintados con el centenario rojo y blanco. Bueno, se van a reunir justamente para hablar de eso, del futuro del radicalismo, de cuál es el papel que hoy está tomando ese centenario partido dentro de Cambiemos, y el rol de sus dirigentes, y la falta o silencio que muchos critican en el radicalismo a la hora de expresarse sobre políticas públicas del macrismo. Por ejemplo, ayer, Lilita Carrió fue muy dura y hasta injusta, podríamos decir, por ser suaves, con una figura muy cara al radicalismo, como ves, nada menos que Raúl Alfonsín, el expresidente de la Nación, aquel que recuperó la democracia y que nos permitió desde hace 34 años poder seguir nada menos que votando, el que terminó con el fantasma de las dictaduras, el que con su presidencia, de alguna manera, fijó una bisagra en la historia argentina, la cual la Argentina se inclinó para bien. Si le faltan muchas cosas, obviamente, como él mismo decía, creo que puso una bandera, plantó una bandera de forma tal y tan profundamente que, fíjense, ha durado 34 años de forma permanente, gracias a sus ideas, a sus convicciones y a sus valores. Y lo comparó, Lilita Carrió, a esta figura, cara a todos los argentinos, ya no solamente al radicalismo, con Mauricio Macri, y un legendario discurso en Parque Norte con el discurso, discurso no, la presentación de este programa de gobierno post-resultado electoral que hizo Macri otro día, los puso no solo en el mismo nivel, sino que levantó el nivel de Macri diciendo que aparte del convencimiento que tenía Alfonsín en Parque Norte, como que Macri actuaba, hacía, poniendo a Alfonsín en un papel más de idealista o de discursero. Realmente, quizás, es una suerte de factura cobarde que le pasa a Carrió a Raúl Alfonsín, quien habló pestes de Carrió, la definió como un ser casi miserable. La verdad que no merece demasiada, muchos escritos en las redes sociales, se dieron a contestarle, en medios de comunicación y todo, parece que ni vale la pena dedicarle tiempo a esto, simplemente destacar nada más una actitud bastante miserable de una resentida dirigente política que fue atacada y marcada por el expresidente Raúl Alfonsín como personaje de estas características. Bueno, dicho esto, en realidad también se esperaba alguna manifestación del Comité Nacional con respecto a esto, cosa que no está. Sí se manifestaron muchos comités, por ejemplo, bueno, acá en la Ciudad de Buenos Aires el comité trasera fue muy duro también en comunicados, vía Twitter, vía Facebook. Vamos a hablar del tema también con Mastro Nicol acá para ver también ellos si institucionalmente se hicieron algo, bueno, cuál es la opinión, dirigente de la boca importante que seguramente este tema alfonsinista lo ha afectado bastante. Y algunos cambios que tienen que ver con el gobierno, ¿no? Decíamos recién cómo radicales van y vienen, en el caso de Gruyayle, por ejemplo, secretario de Agroindustria, ministro, perdón, de Agroindustria, se fue a ocupar una cartera internacional a la Unión Europea, ¿no? Y dejó su cargo a Luis Echeverri, titular de la Sociedad Rural. Así queda en manos, según muchos dicen, de los sectores más concentrados y conservadores del empresariado agrario, este ministerio. Si analizamos cuál fue la gestión de Gruyayle, cuál fue la... que hizo Gruyayle al frente del ministerio, tendríamos que hacer un largo estudio para tratar de llegar a las conclusiones de esto, ¿no? Pero es interesante y en un rato vamos a comentar esto como la seocracia, de alguna manera, está reemplazando a la sectorcracia. Porque Gruyayle, nos gustó o no, llegó a la Cámara de Diputados de la Nación, no como un radical, sino como un representante de un sector, del sector que todos conocemos nosotros como los agrodiputados, bueno. Llegó, no por su trayectoria, insisto, como radical, sino por su militancia en el sector agropecuario. En función de eso, le valió su gestión legislativa, al igual que la de Chito Forte y, bueno, algunos otros agrodiputados que ahora no me acuerdo, le valió cierto reconocimiento en el sector y en el sector político, claro, porque impulsó muchas leyes que beneficiaban al campo. Macri tomó nota de esto, o el macrismo, y lo convoca para ser ministro, desde este lugar, es hablar de cómo era la gestión Macri parte 1. La gestión Macri parte 2, ya toma en cuenta, se ve otras cosas, ¿no? Toma en cuenta los antecedentes no políticos, no sectoriales, sino más empresariales, si se quiere. O si querés, dentro del sector del campo, hay sectores que son más populares, que tienen que ver con las cooperativas, hay otros sectores que son más que tienen que ver con el ganado, otros que tienen que ver con el agro en sí, y otros que tienen que ver con lo que comúnmente se define como la oligarquía del campo. Y claramente, en este caso, el ministro de Agroindustria nuevo, el titular de la Sociedad Rural Argentina, representaría Luis Miguel Echeverri este tipo de perfil. Así que, bueno, un debate interesante para ver hacia dónde va el campo, hacia dónde va también el gobierno con estos nuevos cambios en el gabinete, que no son menores. Y un tema para prestar atención, que seguramente mañana lo vamos a conversar con algún invitado, son los cambios también en el Ministerio de Salud, porque no son cambios simplemente superficiales y que tienen que ver con cambios de personas. Ahí hay algunos, o hubo algunos problemas latentes que el macrismo intentó solucionar con este cambio de autoridades. Y tiene que ver con importantes temas que hacen a la salud de todos, o al negocio, en realidad, de la salud. Hubo ruidos entre el ex titular de salud y el gobierno nacional, en cuanto a algunas políticas en materia de salud, que es lo que interesa más, quizás, que los cambios de personas. Cuando hay estos cambios de personas, uno tiene que pensar no solamente en que se le está pasando una factura, o que hubo alguna situación de rispidez entre el titular de la cartera y algún miembro del Ejecutivo Nacional, algún otro miembro, sino también que quizás hay algún conflicto de intereses como el que se dio en el caso del Ministerio de Salud. Vamos a detallar mañana, pero les quiero anticipar esto. Y también hay que mirar con los mismos ojos atentos a lo que ha pasado en el campo. No responde solamente a un cambio de situación, no responde a una situación de poder que adquirió quizás el macrismo, que permite de alguna manera deshacerse de sus socios en el gabinete, de otros partidos políticos, como el caso de Bruyayle, venido del radicalismo, sino también algún tema de cambio de políticas, que hay que analizar más seriamente y más en profundidad. Vamos a la tanda, 8 y cuarto de la mañana, y ya está Adrián Mastronicola, dirigente de la Universidad Radical de la Ciudad de Buenos Aires, con nosotros. En un rato ya conversamos con él. Gracias. Imponentes reservas naturales son el refugio de más de la mitad de especies de aves de Argentina. Montañas de mil colores, el amparo de una cultura milenaria que es patrimonio de la humanidad. Vení a Jujuy. Vení a vivir días luminosos y noches plenas de estrellas. Vení a vibrar con exuberantes colores en un entorno incomparable. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia al 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso. Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gov.ar barra adopción. ¡Vamos, Buenos Aires! Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío. Como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabías que en un minuto se pierden 10 litros de agua? Esos 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día. Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes. Cuidemos juntos el agua. Es un consejo de Aysa. Con Provincia ART contás con el respaldo de toda una provincia. Llama al 0800-333-1278 o ingresá a www.provinciaart.com.ar Provincia ART. La aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Quizás quieran doblegarme haciendo fuerza. Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia. Pero sé que si somos más no me dejaré engañar. Son mis huellas las que ayudan a cambiar. 8 y 18 de la mañana y 19 en realidad. Seguimos aquí en Tendencias. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros si estamos transmitiendo. Me olvidé de hacerlo en vivo desde Facebook. Desde Facebook, desde Twitter, desde todos los lugares donde podemos transmitimos. Sí, Javier, no me figura acá en Facebook. Estamos transmitiendo desde Facebook, ¿sí? ¿Seré yo? Acá estoy, acá estoy. Vamos a compartir. Esto es genial, ¿no? Lo de las tecnologías. La verdad que la radio a veces me doy cuenta que se escucha y se ve más por internet que por el aire tradicional. Nosotros estamos transmitiendo desde una M, con lo cual tenemos bastante buena llegada. Mucha gente nos dice, como Adrián Mastronicola, que mientras lleva a los chicos al colegio, o a entrenar, o a donde sea la mañana, nos pone en el auto, nos escucha. Eso es lo tradicional, ¿no? Escucharnos en las casas. Pero hoy por hoy con las redes, la verdad que se ha vuelto medio incontrolable el tema. Ni siquiera uno sabe muy bien cuánta gente te está escuchando o no. Hoy tu familia está escuchando, seguro. Sí, sí, sí. Gracias por venir. Amigos, varios. Gracias por venir. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Tus mañanas son así medio de remis? Sí, la mañana, las tardes y las noches, digamos. Una familia numerosa, los chicos todavía están en edad escolar, dependientes. Entonces, bueno, hay que estar llevando y trayéndolos. No siempre, no siempre, pero bueno, hay que estar. ¿Cuántos años los chicos? Tengo la más grande, la nena, que es Fiona, 19 años. Bruno, que es el futbolista, que tiene 17. ¿Dónde estás jugando? En Argentino Junior, la secta de Argentino Junior. Muy bien, felicitaciones a Bruno. Bueno, bien, el fin de semana pasado hizo un gol, así que le mandamos la felicitación acá por los medios masivos. De acá la fama, ¿eh? Sí, sí. ¿Y los otros más chicos? Y los más chicos son mellizos, nena y nene, Santino y Gina, que tienen 14. Así que bueno, con ellos estamos ahora con los cumpleaños de 15, la fiesta de egresado. Bueno, ahí hay... Se pone complejo el tema, pero bueno. Vos sabés que yo tengo una hija que tiene 16. Y no me gusta hablar de ella, pero sí voy a hablar del conjunto de chicos que andan en esa edad, ¿no? En el caso de mi hija va a la escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y la verdad que uno se da cuenta de algunas materias pendientes que tiene el gobierno de la ciudad cuando las vive en carne propia, desgraciadamente, ¿no? Habla quizás de la falta de condición de ciudadano y del individualismo del que pecamos casi todos los porteños y en general los argentinos, ¿no? Pero la realidad es que hay un montón de materias pendientes en la Ciudad de Buenos Aires, como el tema de la educación, que no pasa solamente por lo delicio, ¿no? Pasa por la falta de profesores suplentes a la hora de la falta o licencia o lo que sea de algunos otros profesores, falta de capacitación de los docentes y ahora el gran problema que no se sabe cómo va a ser esta escuela del futuro en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, de hecho, uno lo puede mirar, digamos, sin tener esa vivencia particular también, que obviamente es muy instructiva porque uno lo vive en carne propia, pero, digamos, si uno analiza el presupuesto del Macrimo del 2007 hasta ahora, el presupuesto en educación bajó casi 5 puntos. Si uno se mete adentro de lo que es la estructura del presupuesto educativo, se da cuenta que cada vez más se financia y se subsidia a la escuela privada que a la escuela pública. Si nos metemos en los subsidios, cada vez se subsidia más a las escuelas con mayor poder adquisitivo que tienen cuotas mucho más altas que las que tienen cuotas más bajas. Entonces, si nos metemos un poco más, vemos que la matrícula de la escuela pública después de 10 años del gobierno del PRO disminuyó, no aumentó. Hay una falsa, digamos, visión con respecto a la matrícula porque el PRO sostiene que aumentó la matrícula, pero en realidad es porque se hizo obligatorio un año más, pero en realidad todo el resto de los años disminuyó la matrícula. Entonces, bueno, uno puede hablar de un montón de cosas, pero cuando a vos te toca gobernar y cuando tenés que buscar los números duros, ahí tienen un problema bastante grave con el tema de la educación. ¿Y hay un interés o una falta de capacidad de gestión? Y ya llama la atención, ¿no? Digamos, cuando no se invierte todo lo que tiene que haber en la escuela pública y durante tanto tiempo, tanta mala gestión, digamos, después... Hay una política, decís. Hay una política, hay una política. Porque si eso lo miramos encima, digamos, entre lo que es la zona norte y la zona sur de la ciudad, se agrava aún más. En los exámenes internacionales, PISA, distintos exámenes internacionales, digamos, la causa que explica el bajo rendimiento de los escolares, fundamentalmente en la zona sur, es la cuestión económica y la dificultad, digamos, que tienen de acceder a distintos bienes. Entonces, digamos, esos sectores que son los sectores más vulnerables, no se los atiende. Entonces, se los vuelve a condenar, se los condena no solamente por la falta de educación de calidad que le tendrían que dar, sino que no rompen con el círculo de pobreza ni con la tensión que tienen que tener. Hablaste de zona sur, siempre se habló de la zona sur como una zona postergada en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, eso se ve casi a simple vista y en la superficie. ¿Sigue esto así? Sí, bueno, ha agravado, digo, durante tantos años. Si uno ve el tema vivienda, digamos, el nivel de hacinamiento es tres veces más. Si miramos en tema salud, la mortalidad infantil es tres veces más. El promedio de vida es 10 veces más, son 10 años más en la zona norte que en la zona sur. ¿No tiene que ver eso con el mismo crecimiento de la población que por ahí hace que las tasas, bueno? Para eso tenés que tener política, digamos. Uno no es que no se puede medir o que uno no tiene datos para ver cuál es la realidad y qué es lo que está pasando. Y tener políticas públicas y políticas activas. Yo vivo en un barrio en La Boca que nos arreglan caminitos, nos arreglan las veredas, pero cada vez que se quema un conventillo que son de chapa y de madera de hace 120 años, mueren. Lamentablemente no es solamente una cuestión de incendios o de pérdidas materiales, mueren gente, mueren chicos. Y sin embargo, vuelvo a decir, 10 años, la ciudad más rica del país, esas problemáticas no se atienden. Entonces todo lo que es maquillaje, todo lo que pasa por afuera y lo que la gente ve, el metrobús, todo eso, todo muy lindo. Pero cuando hay que ir a atender las cuestiones fundamentales, no está. Lo mismo pasa en salud. En salud los CESAC están prácticamente saturados. Nosotros vemos lo que gastan... Son estos centros de atención primarios. Los centros de atención primarios. Vos lo que gastan en publicidad, impresionante el gobierno de la ciudad, vemos toda la ciudad amarilla, gastos obscenos en publicidad. Y cuando vas a los CESAC, a lo mejor tenés una campaña de vacunación, vaya al CESAC o al hospital público, y la gente después va al CESAC y no tiene un enfermero que vacune. A lo mejor está la vacuna, pero no hay enfermeros. Lo mismo pasa en los hospitales. También llama la atención, por qué no están los radiógrafos, por qué no están los tomógrafos, por qué no funcionan, y todo eso. Y te mandan a estudios privados, ¿no? Ah, mandan a estudios privados, se deriva eso. Nosotros tenemos el hospital Argerich en nuestra zona. Que es excelente por los médicos. Claro, por el personal. Pero también te das cuenta, digamos, hay situaciones que vos no sabés, hay gente que está esperando para atenderse o para operarse un mes. Bueno, vos sabés que... Ocupando cama, digamos, dándole de comer y ocupando enfermeros, y ocupando médicos, digamos, ¿por qué? Porque o no está el anestesiólogo, o porque no funcionan todos los quirófanos, o porque, no decís... Vos sabés que hace poco vino Jorge Seltzer, quien es jefe de cirugía del Argerich, y nos contaba situaciones, bueno, dramáticas. Como, por ejemplo, que él llevaba su propio instrumental para operar, porque no tenía ni siquiera una pincita de depilar, más o menos, en el hospital. Bueno, eso es una. ¿Qué vos decís? Bueno, qué sé yo. Bueno, es terrible, pero hasta pasa en las clínicas privadas, que hoy por hoy no tienen material y los médicos... Es terrible, porque son materiales carísimos que ni siquiera ninguna aseguradora te los agarra, que le afanan el maletín y el tipo quiebra, más o menos. Pero bueno, tenía que ir así al hospital. Y nos contaba que, por ejemplo, con el tema de los turnos, él opera columnas, ¿no? Decían que tenían capacidad para operar una vez por mes. Entonces yo le preguntaba, ¿qué? Un día por mes, claro, un día por mes, ¿no? Entonces digo, ¿qué operan un día por mes todo el día? No, me dice, una operación por mes. Es decir, que la cola que se arma es infernal. Y es un buen lugar para operarse con excelentes médicos. Digo, el staff de Seltzer es primero a nivel mundial. Pero no tienen el apoyo estatal como para poder aprovechar justamente esa situación, ¿no? Sí, pasa eso. Y lamentablemente, cuando uno va al hospital o tenés un familiar, digamos, por todas estas condiciones que rodean, que tendrían que estar y no están al servicio de los médicos, te plantean, bueno, mira, si tenés otro lugar para llevarlo a tu paciente o a tu familiar enfermo, llévalo. Y acá lo que no se entiende es que hay gente que no tiene, no tiene obra social, no tiene nada. El 40% de la población en la zona sur se atiende en el hospital público. No tiene obra social, no tiene prepaga. Pero bueno, de nuevo, digamos, como no se ve, como es un porcentaje mínimo, como el resto de la población a lo mejor tiene otros medios alternativos. No se ve y tampoco... En eso no se vuelca plata. Pero tampoco hay reclamos a nivel de las corporaciones, de los trabajadores, porque yo no veo que la agrupación de médicos municipales, no sé muy bien si existe o no, pero salga a decir nada. En el caso de los maestros, se escuchan algunas voces. Bueno, ahora es un poco más, pero más que nada por la actitud de los chicos que por la de los propios docentes agremiados. También hay una... O condivencia, o mirar para otro lado, por parte de los sindicatos en la ciudad. No, yo no... Bueno, existe, sí, obviamente la agrupación de médicos municipales. Ellos en general son quienes tienen la dirección de la mayoría de los hospitales. Quizás tendrían que elevar un poco más la voz en defensa de la salud pública. A veces cuesta escucharlo, ¿no? Pero bueno, también están ocupando ese lugar de privilegio. Algunos también de los mismos sectores han sido ministros de salud de la ciudad. Entonces, bueno, a lo mejor se los escucha menos. Pero sí, obviamente, cuando uno recorre el hospital, recibe las quejas de enfermero, de personal administrativo. Sí, sí, sí. No, del trabajador en sí, sí. Exacto. También es difícil a veces plantear este tipo de demandas y después vas a una elección y los tipos dicen, bueno. Sí, sí, sí. ¿De dónde me criticás? Sí, sí. Pero estas cosas pasan en la ciudad. Es lamentable que pasen en las ciudades más... La ciudad más rica del país. Sí, sí, es terrible. Bueno, en un rato nos vas a contar un poco el trabajo que estás haciendo porque, si bien es un trabajo desde el Partido Radical, estás en una zona que me interesa también conocer por qué la gente piensa como piensa, cuando tiene seguramente, estamos hablando de la zona sur, los mayores problemas e inconvenientes de vivir en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, termina votando al macrismo. En un rato me contás por qué se da este fenómeno. 8.31 de la mañana. Tendencias. Conté de tautología. Conté de teatro. Conté de totalitario. Conté de travesti. Conté de tormento. Conté de tinta. Conté de tristeza. Conté de triunfo. Conté de traidor. Conté de trastorno. Conté de título. Conté de tirano. Conté de trompada. Conté de turbulencia. Conté de tupi. ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo de una nación de indios que dominaba en la Guayana francesa y brasileña. Ah. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Eco Medios. Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde. ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno. Vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conéctate con nosotros. YouTube.com.ar Ecomedios 1220 Estamos escuchando Tendencias con la conducción de Pablo Galeano. Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza Quizá te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte del que piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar por la influencia Que no te besan El agobio y la tristeza No en vano La unión hace la fuerza 35 minutos han pasado desde las 8 de la mañana Seguimos charlando con Adrián Mastronicola Quien es un dirigente radical de la zona sur ¿Hace cuánto tiempo que militas? ¿Cuántos años te lees? Vamos a sacar la cometería Ah, igual que yo ¿Y hace cuánto que militas? En realidad el radicalismo en nuestro caso viene de familia Así que te podría decir Fundamentalmente a partir de los 80 Ya en el centro de estudiantes Yo estudié en el Otto Krause El secundario Y en 82, 83 Ya en principio en la clandestinidad Ya se juntaban los centros Y uno que ya venía con la inquietud política Participaba Y la inquietud política viene De la familia De la familia Siempre en la boca Si me decís, viste en la campaña del 75 74, 75 Éramos los que íbamos a doblar boletas Chiquititos, ¿no? Ensobrar, esas cosas Pero bueno, nada La verdad que consciente a partir de los 80 Y con un trabajo Esto le cuento a la gente Por ahí no lo querés decir vos Por alguna suerte de pudor Pero con un trabajo muy cercano a la gente justamente Y a la gente que peor la pasa Podríamos decir en la ciudad de Buenos Aires Por lo menos Que es la gente de la zona sur Y te preguntaba, no me acuerdo Si fuera o dentro del micrófono ¿Por qué la gente hoy por hoy En esa situación Que es la que pintábamos Muy por arriba Y superficialmente En la situación Que más sufre Las carencias De la educación pública De la ciudad De la salud pública De la ciudad O sea, con los peores servicios Y con la peor situación económica Hoy por hoy Está votando al macrismo En la ciudad Con tal nivel de contundencia ¿No? Como fue la última elección ¿Cómo explicás eso? También Digo En nuestras poblaciones Como hay mucho flujo De De Gente Que viene Se instala Y se va Por lo menos En nuestros barrios Y viene Y viene de otros lugares Que son Obviamente Son mucho peores De otras ciudades De otras Provincias Volvemos a decir Siempre estamos comparando Entre lo que La ciudad Podría dar Y lo que tendría que ser Una ciudad equitativa Una ciudad moderna Una sociedad Una ciudad Que pueda brindar Realmente Recursos Y capacitación Y servicios de calidad Frente a lo que nos da Actualmente Digamos Con los recursos Que tenemos A veces lo plantea Martín Con el triple De recursos Que tiene La ciudad de Buenos Aires Respecto a años anteriores No tenemos el triple De servicio No tenemos el triple De educación No tenemos un montón De cosas Explicarlo esto En números A la gente Es muy Es muy complejo Si uno ve El metrobús Y siente Que mejoró El tiempo En trasladarse Al lugar de trabajo Obviamente Lo ve como una mejora Ahora si vemos Que nos prometieron 10 kilómetros De subte Por año Y lo que implicaría Y no se hizo 10 kilómetros Ni siquiera En 7 años De gestión Y lo que implicaría Eso Y el impacto Que tendría Y que es la solución Bueno Obviamente Estamos hablando Con un piso Más elevado Producto de la situación Que tiene La ciudad de Buenos Aires Y bueno Y la experiencia anterior Al macrismo En la ciudad Fue un gobierno Que tuvo que lidiar Con la crisis del 2001 Y toda la recuperación Entonces A veces cuando se compara Se compara Con esos años Y obviamente Uno siente una mejora Ahora La realidad Es que Si bien Se puede reconocer Que hubo mejoras Digamos Lo que plantea En este caso El espacio nuestro Que es evolución Es cuánto mucho más Se puede mejorar Y cuánto más igualdad Se puede generar Digamos Con un Estado Que esté presente Y con un Estado Que se lo proponga ¿No? ¿Qué evaluación hacés Hablando de evolución Y de Martín Lustó De lo que fue La performance electoral Que logró El radicalismo Que es la columna vertebral De esa agrupación Que es evolución Que no solo lleva a radicales Sino también al Partido Socialista Y unas otras agrupaciones Sí, obviamente Nosotros hubiéramos Pretendido Un mejor resultado Esa es la realidad Ahora Viendo el contexto Y el clima De polarización Que hubo No solo en la ciudad Sino en el país Y en el caso nuestro Pegado A la provincia De Buenos Aires Donde Digamos En este caso Cristina Kirchner Era candidata Sí Y se buscó Digamos Tanto del gobierno Como de la oposición Una polarización Y argumentos Para que queden Solamente dos Contendientes En el RIN Para pelear Bueno Nosotros creemos Que nuestra propuesta Quedó en pie Y quedó fidelizada Digamos Este 13% Que se sacó En las PASO Y el 12 y pico En la segunda vuelta Bueno Es un voto duro Es un voto duro Y entendemos que hay No es un voto regulativo No es un voto en contra de Nada Es un voto Que confía En el espacio Nosotros recorrimos La ciudad de Buenos Aires De punta a punta Expresamos Nuestras propuestas Expresamos Nuestra visión De la ciudad Hicimos las críticas Que había que hacer Al gobierno De la ciudad La utilización De la publicidad Las mega obras Digamos Cuando hay tantas necesidades Que no se No se atienden Y me parece Que hay un También Hay un sector De los ciudadanos De Buenos Aires Que no se dejaron Llevar Por esto De que O estás Con debido O estás Con la flexibilización Laboral Digamos Que hay Hay otros caminos Y otros debates Que se pueden dar Para mejorar La gestión Ahora es medio paradójico Porque hablamos De un voto duro De un radicalismo duro Que seguramente En votos Es mucho más De lo que se manifestó Porque la ciudad Fue tradicionalmente radical Pero sin embargo Vos llevabas A dos personas En los afiches Por lo menos A las dos personas Más públicas Eran dos personas Extra partidarias Si bien Hay una militancia De Débora Pérez Volpi Previa No se caracterizó Por eso No se hizo conocida Por su militancia Sino por su Papel de periodista Y en el caso De Martín Lustó Extra partidario total Faltó radicalismo ahí O fue parte De una estrategia Ahora voy a eso Te quería comentar Con respecto A la anterior Digamos Que también Lo que queda claro Es que En esta última elección Con el máximo De polarización Con una candidata Como Carrió Con todas Con todos los condimentos Que tuvo Esta elección Digamos El PRO Llegó al 50% Digamos Con lo cual Nos plantea Para adelante Tanto en el 2019 Fundamentalmente Hubo un escenario De balotage En la ciudad Digamos Acá no hay nada Descontado Y no hay nada Dado por perdido Porque bueno También El oficialismo Tiene un techo Techo Bastante amplio Peligroso En la legislatura Porque ahora Van a tener Mayoría propia Y obviamente No necesitan Acordar nada Ni consenso Absolutamente de nada Para poder imponer Sus políticas Nosotros ya lo vimos Eso durante El kirchnerismo Y sabemos Lo nocivo Que es Cuando No tienen Que dar respuesta Ni juntar Consenso Con otros sectores Se equivocan más Así que bueno También tenemos Mucha confianza Para el 2019 Si nos faltó Radicalismo En esta elección No Yo creo que Digamos Hoy todas las alternativas Son frentes electorales No hay No hay Una alternativa Política Que tenga Sea monocolor O que sea Un solo partido Político Son frentes Tendencia mundial Aparte Claro Bueno Desde ya Así que No es Que faltó Radicalismo Y fundamentalmente Lo que nos faltó Es Una orientación Ideológica Representativa De lo que es El radicalismo Tanto Martín Lustó Como bueno Débora tuvo militancia En la franja Después en franja morada Después se dedicó Obviamente a su carrera Profesional Pero Martín se define Digamos Ideológicamente Como socialdemócrata Digamos Algo En lo cual Por lo menos Toda nuestra generación Se siente identificada Fundamentalmente Por la impronta Que tuvo Alfonsín Dentro de De la unión Cívica radical Él se definía Como socialdemócrata Él nos afilió A la internacional Socialdemócrata Mundial Y bueno Que contrasta mucho Con el radicalismo Nacional ahora Con lo cual Somos socios De un partido Que está En otro tipo De internacionales Hay una discusión Interna En la ciudad De Buenos Aires Con respecto A cuál va a ser El futuro Si sigue con esta línea Que vos decís Socialdemócrata O si se pinta El partido De amarillo Y va a haber elecciones Dentro de poco Para ver De renovar Las autoridades Partidarias Esto por ahí Es un tema Que a la gente Le parece menor Pero en realidad Esas elecciones Llevan a definir Un poco El futuro del partido Si seguían Por la línea De Lustó Con evolución O si se pintaban De amarillo Y quedaban atrás Del pro De Rodríguez Larreta En la ciudad ¿Cómo está eso? Sí Primero que hay Primero que hay Procesos normales De los partidos Y lo que estaba sucediendo Es un proceso normal Un cumplimiento De mandato Renovación de autoridades Y se tenía que dar Acá no hay ningún adelantamiento No hay ninguna jugada Y tenía que ser En esta etapa La verdad Que en el radicalismo No estamos acostumbrados A judicializar Nuestros mandatos Ni a interponer Medidas de esta característica Al momento de renovar Porque hubo una medida De la justicia Que pospuso Esta elección Exacto A pedido de unos radicales Radicales Que jugaron Por fuera De la estructura Orgánica Del partido Que jugaron En Vamos juntos Con Con candidatos Con Carrió Integraron las listas Exacto Por los cuales Quedan expulsados Por carta orgánica Automáticamente El partido Desafiliado Ni siquiera Hay una medida Arbitraria Ni específica Para ellos Sino que es algo Que Algunos de los que Participan En esa lista Fueron los que Redactaron La carta orgánica Y pusieron eso Y se quejaban En otras elecciones Cuando otros radicales Jugaban Para el PRO O jugaban Para alguna lista Del kirchnerismo O eran los primeros En decir Bueno A esta gente Hay que sancionarla Sin embargo Ahora Bueno Ellos Se han traído Porque Estímulo Juegan En otro En otro espacio Que no es el espacio Del radicalismo Bueno Se le aplica La carta orgánica Digamos Es así En esta situación La justicia Interviene Para pedir De ellos Para postergar Las Selecciones Una cautelar Digamos Para Para postergar Nosotros Entendemos Que a partir De esto Digamos Y lo ha planteado Incluso el mismo Rodríguez Larreta Digamos De querer Apropiarse Del radicalismo Entonces De la ciudad Lo que está en juego Es Tenemos una posición Independiente Donde uno Pueda aportar Las diferencias Y pueda aportar Las distintas visiones Y las críticas Fundamentalmente Para poder Digamos Hacer un Espacio Mucho más fuerte O directamente Vivimos Adocenados A las políticas Del PRO Digamos Y Larreta Se convierte En el jefe Del radicalismo De la ciudad Hoy por hoy Es el jefe De la campaña De ese sector Decís vos Rodríguez Larreta Si Sin ningún tipo De duda Y ya lo vimos En la campaña Digamos Todos los Los recursos Que pudo Poner El gobierno De la ciudad En favor No solo De su propia campaña Hemos visto Las camionetas Descolgando Pasacalles Afiches Llevando Las camionetas De gobierno De la ciudad Todos los materiales Para los actos De ferro Están todos los videos Circulando por las redes Digamos Esto de la utilización Del estado De mezclar Estado Gobierno Partido No es propiedad Solamente del kirchnerismo Digamos El pro lo hace En la ciudad Cotidianamente Más Las acusaciones Que tienen Respecto a la financiación De la campaña De Filmus Y la financiación De campaña De Tombolini Para perjudicar Las posibilidades De Martín Lustó Digamos Está todo a la vista Entonces Bueno El último paso Que le falta Es directamente Gobernar El radicalismo A través De estos personajes Tiene Futuro El radicalismo A nivel nacional Vos pensás En esta suerte De sociedad Que tiene Con Con el macrismo En Cambiemos Una sociedad Ultraminoritaria ¿No? Digamos Un partido político Por lo menos La concepción nuestra Un partido político Tiene sentido Si puede impulsar Políticas Si puede impulsar Subvisiones Si puede Digamos Si queda reducido A poner Cuatro o cinco Gobernadores Y una cantidad De intendentes Y lo único Que cuidamos Es eso Y el bloque De diputados Pero no discutimos La política ¿Para qué queremos Un partido? No tiene sentido Y hoy el radicalismo No discute Ninguna política Nacional No está presente Ninguna política Pública Nacional ¿Y se está discutiendo El radicalismo Para adentro El radicalismo Mismo Se discute A sí mismo? Se está Esto obviamente Que hay espacios Que van discutiendo Esto Y el perfil Que tiene que tener La unión cívica Radical Pero bueno De nuevo Es muy difícil Plantear estas cuestiones Cuando parece Que el éxito La ola amarilla Te tapa Te tapa Y Tapa cada una De estas argumentaciones Lo que pasa Que nosotros sabemos Lo efímero del éxito Sabemos Ya lo hemos vivido Digamos Lo hemos vivido En los 90 Digamos Del otro lado Digamos Enfrentando Todo este tipo De políticas Neoliberales Y algo que parecía Que se quedaba Para siempre Cuando se agotaron Los recursos Fundamentalmente Los recursos externos Se acabó El paraíso Entonces El radicalismo Me parece Que tiene un mandato Que viene de su historia Y De su doctrina Que es mucho mayor Que Una mera Cuestión Circunstancial O exitista De la coyuntura Te quiero liberar Porque sabemos Que tenés Algunas responsabilidades Familiares Y te va a retar Tu hijo Pero no te quiero Dejar de preguntar Por pedido De muchos oyentes Nuestros Que sabían Que ibas a venir Sobre las declaraciones De que no se han hecho Este tweet Polémico Que hizo Lilita Carrió Con respecto A una comparación Entre Alfonsín En Parque Norte Y el discurso De Macri Del otro día Anunciando algunas Medidas económicas Y dijo algo así Que bueno Que compartían Alfonsín y Macri Esa idea De cambios Estructurales En el país Pero que Macri Lo llevaba a la práctica Algo así No me acuerdo exactamente Qué dijo Obviamente El avispero radical Se conmovió bastante Si nos llevamos Por las declaraciones Carrió Ya ha cometido Varios excesos Carrió Digamos No solo Comparativos Del presidente Sino De la política Y de la coyuntura Nacional La verdad Que comparar Alfonsín Digamos Con su Carga De De lo que fue De estadista De plantear Una visión De país Una visión De futuro Para todos Los argentinos Con esto Que se acaba De anunciar Digamos Que es Una Un conjunto De medidas Más que nada Para un sector Digamos Para un sector Que es el sector Empresarial Del cual Él se siente parte Y tributario De sus triunfos Electorales Digamos No tiene Ningún sentido Ningún sentido Gracias Por haber venido Bueno Pablo Gracias a vos Por dejarnos expresar Y tener Bueno Estas opiniones Ocúpese De sus hijos Y nosotros Seguimos En Tendencias En un rato Volvemos Javi Hacete cargo Tendencias Conte de tautología Conte de teatro Conte de totalitario Conte de travesti Conte de tormento Conte de tinta Conte de tristeza Conte de triunfo Conte de traidor Conte de trastorno Conte de título Conte de tirano Conte de trompada Conte de turbulencia Conte de tupi ¿Tupi? ¿Pero qué es tupi? Dícese de un individuo De una nación de indios Que dominaba En la guayana francesa Y brasileña ¡Ah! Soy perfeccionista De este duro mundo Juzgan tus acciones Generando impulsos Nunca corro riesgos Casi toco fondo Tanta es la impotencia Que ya no soporto Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Lo pienso sin parar Mi cuerpo va a estallar Ya no puedo escapar Ya no puedo escapar 53 minutos han pasado Desde las 8 de la mañana Seguimos aquí en Tendencias Bueno, pueden escuchar El reportaje que le hicimos A Adrián Mastronicola En nuestra página web De Comedios Ya está colgado Por colgarse ahí También en un rato Lo van a poder encontrar En YouTube En Facebook Estamos transmitiendo en vivo Así que debe andar Por ahí dando vueltas Y estamos escuchando De fondo a Charter El tema se llama Ahora me pierdo Charter, la banda Una de las bandas Este Que es favorita De este programa De radio La otra es Por supuesto Los monos de Darwin Que es nuestra cortina Y bueno Y qué sé yo Todas bandas de amigos Básicamente Que es lo que Lo que importa Y después aparte Hacen buena música Y pero los queremos Por lo primero De que acabamos de decir Bueno Ámbito financiero En el día de hoy Habla De un tema trágico Que tiene que ver Con ya una especie De moda mundial Que son estos ataques De terroristas En Estados Unidos En este caso Se cobró 5 víctimas argentinas 5 de las 8 personas Que perdieron la vida Ayer Eran argentinos Un yihadista Atropelló con una camioneta A ciclistas En una bicicenda En Nueva York 5 de ellos Eran argentinos Todos habían viajado Con motivo De sus 30 años De egresados Hay un sexto argentino Internado Pero fuera de peligro El autor fue detenido Es un llamado Lobo solitario A grito De 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 Viva Alá No sé qué historia Bueno Hizo como 20 cuadras Atropellando gente Arriba de una camioneta Un desastre La verdad Es un desastre En el que se considera El peor Ataque terrorista Después de las De lo que fueron Las torres gemelas Allí en los Estados Unidos Así como el crimen De Santiago Maldonado Conmovido a la Argentina En Honduras Se produjo Un caso similar Con el asesinato De Berta Cáceres Coordinadora Del Consejo De los Pueblos Indígenas Que lideraba La oposición A la construcción De una represa El grupo asesor De expertos internacionales Se formó Con abogados Y criminólogos A pedido De la familia Para monitorear La investigación Oficial El informe Que presentó ayer Constata La existencia De una red criminal De agentes estatales Y sicarios Con niveles De responsabilidad En el caso De Berta Cáceres Sicarios También En otras Partes del mundo Bueno Va a haber una plaza Hablando de estos temas Una marcha Una plaza Dije No, una marcha Una marcha A Plaza de Mayo Por el tema De Santiago Maldonado Un pedido de justicia En todo el país La de Plaza de Mayo Va a ser la principal Pero Va a haber En varias ciudades Del país Una convocatoria Está hecha Por la familia Y organismos De derechos humanos Que reclaman justicia Y sostienen Que el gobierno Responsable De la muerte Del joven Ocurría En el marco De este operativo Represivo De la gendarmería A tres meses De la desaparición De Santiago Maldonado Que finalmente Terminó Como Terminó Sabiéndose Que su cuerpo Era el que Se encontró En el río Y bueno Con todas las Las dudas Que esto sigue Aún generando Y con toda la confianza Depositada En la justicia Como debe ser Porque Este Es un tema Que esperemos Que se aclarar De alguna manera Se murió Las neves Gobernador Y líder Político De Chubut Ya venía mal Venía mal De salud Lo sucederá El vicegobernador Mario Arcioni Electo Diputado Nacional Y se abre Obviamente En la provincia Una puja Por el cargo Porque Las neves Tenía esta Condición De líder Feudal Si se quiere Cosa que pasa En muchas De las provincias Sobre todo En el norte De la Argentina No es tan común En el sur Pero las neves Era como una Barca registrada De Chubut Algo imposible Pensar La política Provincial Sin su Presencia Tras Padecer Como decíamos Una larga enfermedad Minuto pasado A las 18 Falleció A los 66 años Un hombre joven Asumió su mandato Su tercer mandato En 2015 Y las neves Había sido Gobernador Dos periodos Consecutivos En 2003 Y 2011 Y un regreso A la gobernación Como decíamos En 2015 Su estado de salud Era grave Estaba bajo Tratamiento Oncológico Y el mandatario Había tenido Una relación Fluctuante Con el gobierno Nacional Recordemos Que se posicionó Como uno De los gobernadores Más críticos Del presidente Mauricio Macri Además hizo Trascender Su liderazgo Provincial Para llevarlo A plano patagónico Fue él Quien encabezó La liga De gobernadores Sureños Para oponerse A medidas De la Casa Rosada Como fue La suspensión De los reembolsos A los puertos Del sur En su reemplazo Asumirá Mariano Arcioni El deceso De las neves Previsible En su entorno Excluido En este último En este último tiempo De la arena Habrá un desenlace Tan abrupto En la provincia Se vean rumores Sobre una posible Sucesión De acuerdo A la constitución Provincial En el tiempo Que Arcioni Se ausente Quedará al frente Del ejecutivo El vicepresidente Primero de la legislatura Cargo ocupado Por Adrián López Sin embargo Arcioni Se mudaría Al Congreso Nacional En diciembre Y así La carta Magna Tributense Indica Que como faltarán Menos de dos años Para terminar El mandato La elección De gobernador Para completar El periodo La efectúa La legislatura Entre sus miembros Y todo parece Indicar Que el elegido Será Jerónimo García Quien en septiembre Asumió como Ministro Coordinador De gabinete De las neves García Está habilitado A dar esa pelea Poco más de un mes De gestión Tuve una fuerte instalación La licencia Además Fue tomada Como una señal De anticipo Del escenario Más temido Que es la muerte Del gobernador Muy bien Bueno Estas algunas novedades Que tienen que ver Con la realidad Provincial Ya son las nueve De la mañana Como se pasa Volando La mañana Aquí en Ecomedios Informándonos Y acompañándonos Tenemos algunos mensajes De oyentes Sí, muy buena La entrevista Dice Pablo Giannoli Un oyente fiel Si los hay Este Me preguntan También Desde Las redes sociales Bueno Hay preguntas La señora Mastro Nicola Que ya se nos fue Así que bueno Vamos a ver Si se las Hacemos llegar En algún rato Interesante La nota que le hicimos Hoy a Mastro Nicola Dirigente radical De la ciudad de Buenos Aires Hablando De la situación Del sur Y de la situación También del partido En la ciudad de Buenos Aires Que se define Amarillo O rojo y blanco En las próximas Elecciones partidarias Yo creo que va a seguir Rojo y blanco La fuerza De los votos La cantidad Importante De votos De Martín Lustó Dice que los radicales En la ciudad de Buenos Aires Quieren otra cosa Y no formar parte De Cambiemos Y que los dirija Otra gente Y no Rodríguez Larreta Me parece que va Por este lado En Youtube Nos encuentran En Ecomedios 1220 En Facebook También en Ecomedios 1220 En Twitter En Ecomedios 1220 Y en la web En Ecomedios.com Ya está en el piso Hugo Grimaldi Quien es el hombre Que toma el timón Del aire de Ecomedios AM 1220 En estos momentos Como le va Don Hugo Muy bien Un barco A punto de zozobrar No vemos los témpanos No, claro Y bueno Estábamos contentos Escuchando la música En los salones Lujosos De este Titanic Y bailando el vals Bailando el vals No, yo con usted Le dije que no iba A salir a bailar No insista No insista Estoy comprometido Bueno, tengo Lindo de anotación Estoy medio confundido Con esto De la reforma tributaria Pero yo quiero Decir algo Que me parece Un poco la clave De todo esto Y me parece Que los oyentes Lo van a saber apreciar Hoy Hoy Primero de noviembre No cambia absolutamente nada Todo esto Que anunció El ministro Ayer Es todo conversable Así que Ponerse Conversable con quién Con los sectores Con la política Convertarlo Primero con los sectores Después con la política Fijate que en el caso Por ejemplo De los temas laborales Ya el ministro Triaca Ha tenido Algunos tironeos Con los gremios Con la CGT Puntualmente Se encargó El gobierno Siempre de aclarar Que eran borradores Exactamente Y lo de ayer Tiene el viso De ser algo De ser algo más Contundente Pero Te imaginás Que a los productores De vino A los cuales Le levantás Los impuestos Internos Cuando llegues Al Congreso Los diputados De Mendoza San Juan La Rioja Y hoy Río Negro Y bueno Todos los sectores Productores No van a levantar La mano Digo No se pueden Quedar afuera En la discusión Y así con cada uno Digo Me da la impresión Como que hay que Bajar un poco La La pelota Contra el piso Está el tema Financiero Que yo creo Que es muy Muy importante A mí no me gusta Pero Es una cuestión ¿Por qué no te gusta? Porque me parece Que es grabar Al ahorro Y no es especulación El que ahorra No especula No, no Al revés Es parte de la riqueza De las naciones Se basa en eso Bueno Pero Viste Acá El gobierno Creo que Quiere atender Un flanco Del cual siempre Ha sido vulnerable La renta financiera La renta financiera Bueno Hablábamos ayer Con Gustavo No me acuerdo Si fue en el pase O no Pero Como que Cuando En realidad Das beneficios Por un lado De algún lado Tiene también Que ajustarse O sea La terminamos Pagando todos Fíjate Que lo que ayer Habla Dujamne Es solamente El tema impositivo Y en ningún momento Dijo bueno Pero además Vamos a hacer un esfuerzo Para bajar el gasto De tal lado Yo que sé Compramos menos papel Claro Si, si, si ¿El cual? Nada Nada Entonces Digo Creo que Es todo conversable Y sabes con quien Primero que nadie Van a tener que conversar Con los gobernadores Porque el gobernador De Mendoza Gobernador de San Juan El gobernador de Mendoza Del palo ¿Vos te crees Que se va a quedar Callado Ante la presión Que ya le deben estar Haciendo los productores De vino? Claro Los locales Hay que vivir en la provincia Hay que poner la cara Así que digo Hoy no cambia Absolutamente nada Hay un gran proyecto Además un proyecto Pablo Que se extiende En el tiempo Porque dice El impuesto al cheque Ah, si Se va a bajar Se va a terminar Se va a poder aplicar A cuenta de ganancias En 5 años El hecho De que no paguen Cargas sociales O cargas patronales Las empresas Que toman A personal Con un sueldo De 12 mil pesos Eso va a ser En 5 años También Son todas Miras Interesantes Me parece que está bueno Está bueno pensar A largo plazo Es cierto Para minimizar la economía Está fenómeno Pero Se me ocurre también Que hay algunos parches Que van a tener que ser corregidos Así que Para salir del lío Yo tengo anotado Un montón de cosas Que se las voy a relatar A los oyentes Como podamos Vamos a hacer un punteo Voy a hablar con Néstor Sibona Que estuvo ayer Presente en la conferencia De prensa De Dujovne Para que nos De el La sesión térmica Que pasó Claro Y después hablaremos También con algún economista Y por supuesto Que está el tema Nueva York Que esto Esto es luta Realmente A la Argentina Pero Es una cuestión De azar Pero que además Muestra un atentado En los Estados Unidos Ya no es Europa ¿No? El segundo El más importante Después de las torres gemelas Para que tomemos dimensión De lo que pasó ayer ¿No? Y como uno pierde No sé si te pasó Cuando escuchaste esto Este Vas perdiendo sensibilidad ¿No? La sensibilidad Que tiene que ver Con la O la insensibilidad Que va de la mano De la costumbre Desgraciadamente Me llama mi esposa Cada vez te impacta menos Hubo un tiroteo en Nueva York Y yo agarré Me acerqué al televisor Miré Y todavía no estaba muy en claro Y me dice Bueno Esperemos Después Más tarde Se supo lo de los argentinos Que es en todo caso Lo que más te impactaría Lo que nos sumó Sensibilidad El dramatismo Pero Casi coincido con vos Es terrible ¿No? Terrible Naturalizás Empezás a naturalizar Claro Que se vuelva Una noticia más De hecho Algunos diarios Hoy por hoy Le están dando Bastante poco Poco espacio A este tema Sobre todo Cuando Como vos decís ¿No? Hay argentinos Bueno Algunos no Algunos No bueno Tapa de clarinación Porque hay argentinos No Tapa está en todos Pero me sorprende Algunos diarios El espacio Mínimo que le dan ¿No? Bueno Después tenemos Lo de Luis Miguel Echeverri Como ministro de agroindustria Ah Pero sí Debes hablar De Luis Miguel Algún nuevo tema Que lanzó No Yo creo que Esa es una noticia Muy fuerte Sí Página 12 Hoy la explota Políticamente Pero verdaderamente Habla de los sectores Concentrados Etcétera Pero en otros tiempos Se hubiera dicho La más rancia Uno está acostumbrado Uno está acostumbrado O piensa Para toda la provincia De la corte Y toda la tele Y la corte Nosotros nos reencontramos Mañana a las 8 de la mañana En esto que fue Tendencias Y se quedan En el aire De Comedio Con Hugo Breval Después Carlos Klenich Y el resto De los amigos periodistas Que hacen A la programación De Comedios Chau Imponentes reservas naturales Son el refugio De más de la mitad De especies de aves De Argentina Montañas de mil colores El amparo De una cultura milenaria Que es patrimonio De la humanidad Vení a Jujuy Vení a vivir Días luminosos Y noches plenas De estrellas Vení a vibrar Con exuberantes colores En un entorno Incomparable Vení a disfrutar Jujuy Te invita Más información En www.turismo.jujuy.gov.ar ¿Andás necesitando Una moto Que te lleve De acá para allá? Entonces Pedí tu préstamo Tu moto uva En Banco Provincia Te financia Al ciento por ciento Y está en Cuarenta y ocho cuotas Conocelo mejor En BancoProvincia.com.ar Él es Lucas Y nos quiere contar algo Como todo encuentro Tiene parte de magia Y puede ver destino No sé Es algo maravilloso Porque es un encuentro Donde se juntan Como dos vidas Y ahí empieza Un camino de amor Que es maravilloso Adoptar es volverlo Parte de tu vida Y volverte parte De la suya Adoptar Es todo Conocer el nuevo proceso De adopción Entrando a BuenosAires.gov.ar Barra Adopción Vamos Buenos Aires Soy Paula Pareto Yo disfruto del yudo Y esa sensación De poder Más, más y más Pero también existen Otras formas De sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia De Buenos Aires ¿Sabías que en un minuto Se pierden 10 litros de agua? Eso 5 veces más De lo que se aconseja Tomar por día Cerremos la canilla Al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo De AISA Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana Es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias